Que le saque todo lo que pueda al... Hace una semana salieron rumores de un posible romance entre el empresario Giovanni Medina y la actriz Geraldine Bazán. Tras ser captados en un parque de diversiones de Estados Unidos y a raíz de estas especulaciones, ambos negaron rotundamente tener una relación. Hasta doña Rosalba, mamá de Geraldine, dijo que no existía. Pero ahora nos vinimos a enterar lo contrario luego de ser fotografiados por la revista TV Notas. Estas imágenes donde se les ve tomados de la mano confirmarían que el arroz ya se coció. Y es que según fuentes cercanas a la pareja, ambos sostienen una relación desde hace dos semanas. Después de que el empresario la conquistara durante un tiempo y ella le dirá el sí en su viaje a Disney. ¿Cómo fue el emotivo momento? Una persona allegada a Geraldine Bazán reveló que ambos son muy felices pasando tiempo juntos. Se comprenden y comparten muchas cosas en común como el hecho de ser padres unteros. Eso sí, en su momento recordemos que la misma actriz se desvivió en halagos para el empresario luego de elogiar su gran labor para criar a su hijo Emanuel. Nuestros niños se llevan muy bien y la verdad es que a mí no me ha sorprendido porque siempre lo he sabido. Pero de verdad es un gran papá. Es súper dedicado con Emanuel. Emanuel es un niño súper educado, súper amado, querido, cuidado. No tengo nada más que contarles. Sentenció. Recordemos que fue el pasado 3 de octubre que Geraldine Bazán y Giovanni Medina hablaron por primera vez de los rumores de un posible romance. Todo sucedió a su llegada a la Ciudad de México cuando en pleno aeropuerto fueron interceptados y la actriz afirmó que solo eran amigos, afirmando que todo era invento de los reporteros. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También nos contaron que detrás de este romance podría haber un plan que beneficiaría a Giovanni. Y bueno, en otros temas te cuento cómo critican al esposo de Michelle Salas por su acabada apariencia. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.